¿Cómo vivieron la pandemia? Sé que tuvieron que reinventarse y fue realmente un éxito lo que han implementado, ¿no? Sí, todo el mundo se tuvo que reinventar, pero nosotros ya teníamos la virtualidad, ya teníamos 60.000 alumnos en la virtualidad y desde que empezó la pandemia hasta ahora pasamos de 60.000 a medio millón. Esa es la diferencia. Que no son los alumnos de la universidad, no son los 130.000 que vienen físicamente a la universidad. Son alumnos que están en más de 100 países, 200.000 de ellos, y los otros 300.000 es reconversión de conocimiento como lo que hacemos con ustedes. ¿La vuelta a la presencialidad? ¿Cómo la ve? Bárbaro, pero que no nos olvidemos de que solamente un pequeño grupo, que son 100.000 personas o 130.000, tienen la oportunidad de hacer cosas presenciales. Entonces nosotros tenemos la obligación de ocupar el territorio y el resto lo vamos a hacer semi-presencial porque siempre va a haber alguien allá en el medio del campo que les esté enseñando de la cooperativa lo que no les estamos pudiendo brindar nosotros virtualmente. La pandemia fue un momento de crisis importante, pero toda crisis se puede tomar como una cuestión definitiva o como un desafío. Para nosotros la universidad eso fue un desafío importante y nos llevó a potenciar todo lo que ya se venía trabajando que tiene que ver con la virtualidad y cómo enseñar y cómo la universidad nunca paró de entregar el conocimiento y de abrir las puertas. Y eso nos lleva a pensar en una modificación de las estructuras rígidas de las universidades históricas como esta que cada vez se adapta más a llevar conocimiento de otra manera, no esperar que los estudiantes vengan sino ir al territorio o abrir las puertas desde la virtualidad. Así que va a ser un gusto para nosotros estar allá y un desafío enorme estar a la altura de la demanda que requiera la comunidad. ¡Gracias!